Ahora vamos a ir con mi compañera Verónica Sánchez, que nos tiene información sobre la nueva variante del COVID-19. Adelante, Vero. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días para ti, el auditorio. Pues así es. Cuando pensábamos que ya estábamos librándola, pues ahora se reporta una nueva subvariante de Omicron, de COVID-19, que pues está denominada EG.5.1. Reino Unido, por ejemplo, ya ha presentado varios casos. Uno de cada siete casos ya presenta esta nueva subvariante. Asimismo, en Estados Unidos, el 17% de la población ya ha presentado este tipo de casos. No es de sorprenderse que pronto llegue a nuestro país, así que vale la pena entender de qué se trata. Recibo esta mañana con gusto a Erika Salinas Lezama, es neumóloga internista. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué necesitamos saber de esta nueva variante? Lo primero que tenemos que saber es que no hay que entrar en pánico. En nuestros mensajes de caos, una nueva variante, más hospitalizaciones, muertes. La OMS ha declarado que hasta ahorita no se ha reportado ni aumento de hospitalización ni aumento de muertes. Se ha declarado que hay más casos en Reino Unido. Uno de cada siete ya se reportó con esta variante. Estados Unidos y Asia ha crecido. Pero estas variantes van cambiando y se van reportando nuevas y nuevas. Y hacen estos picos de infección, de un repunte donde hay más casos positivos. Aquí en México sí ya empezamos a ver más casos positivos en las últimas dos semanas. Pero no ha habido un aumento en la hospitalización, no ha habido un aumento en la mortalidad, que eso es muy importante. Sin duda alguna. En cuanto a los síntomas, ¿se presenta de la misma forma que las otras variantes? Los síntomas se han reportado dolor de garganta, síntomas gripales, escurrimiento nasal, ojos llorosos, pérdida de olfato. No se ha reportado con tanta fiebre, pero puede presentar fiebre, dolor de cuerpo y como el síntoma clásico de gripa, un poquito. Que ahí pues también entra una dificultad en distinguir de qué tipo de subvariante se trata, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces los pacientes como quieren saber qué variante es, ¿no? Sí. No cambia mucho. O sea, los lineamientos de tratamiento, los lineamientos de vacunación están dirigidos a que las variantes van más o menos cambiando a cada ratito porque el virus va mutando. Sí. Pero pues ya tenemos un esquema de vacunación, ya tenemos un esquema de tratamiento, etcétera. Hablando de esquemas de vacunación, para esta nueva subvariante, ¿qué va a ocurrir? ¿La misma vacuna nos puede proteger o qué necesitamos? O sea, la protección ya la debemos de tener por nuestro esquema de vacunación. Ahí lo importante, aquí lo importante es que nosotros tenemos que reforzarnos con el que se llama el booster, el refuerzo. Que en México creo que todavía no lo tenemos. En México no tenemos como tal el booster, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque el COVID va cambiando desde que salió hace tres años, ha ido cambiando. Entonces, los boosters o los refuerzos se van generando con las nuevas cepas anteriores. Y esto nos permite el reforzamiento de tu sistema inmune. Un poquito, siempre les explico en esta parte como influenza, que cada año nos tenemos que poner la vacuna de influenza porque la vacuna se hace con las variantes más comunes del año anterior y entonces nos reforzamos en el sistema inmune. Bien. Es decir, y hay que regresar nuevamente a las medidas sanitarias y al uso del cubrebocas seguramente. De preferencia, el uso del cubrebocas en lugares cerrados, en hospitales, en consultorios. Esto ya debe ser un poquito nuestra normalidad. Exacto. Y el otro día me he dado cuenta, ya se nos está olvidando el lavado de manos, el uso de gel antibacterial. O sea, el lavado de manos tiene que ser algo para quedarse, ¿no? El lavado de manos, etcétera. Pero tampoco entrar en pánico con esta nueva situación de que se va a venir una nueva ola de COVID. O sea, creo que es muy difícil llegar a los temas que llegamos en 2020 por el nivel de vacunación que tenemos. Sin duda alguna y que también ya existe cierta inmunidad en la población por todas estas dosis que ya hemos obtenido. Sin embargo, los sectores vulnerables continúan siendo las personas con incomodidad. Siempre. Siempre los sectores vulnerables, que en México es un gran sector, es los adultos mayores de 50 años, los pacientes con hipertensión, con diabetes, con algún tipo de inmunosupresión, VIH, alguna enfermedad que te baje el sistema inmune, son los pacientes que más prioridad tienen que tener en vigilancia de síntomas. De acuerdo. Y ahora tú vas a hacerte una PCR, por ejemplo, ¿es difícil detectar qué tipo de subvariante tienes? Es difícil. No todos los laboratorios lo tienen. En México, sobre todo, lo hacen más en niveles de investigación, institutos, la UNAM y demás. Pero como médico, a mí no me cambia el que me llegue a mí. Ah, tiene esta subvariante. No me cambia el manejo del paciente. Bien. Pues finalmente tu mensaje para todas las personas para en cuanto llegue a México. Hasta el momento no hemos escuchado que se reporte algún caso del tipo, pero llegará. Sí, pero llegará porque llegan y globalización. Y algo que sí me gustaría comentar que es importante, ahorita que está habiendo muchos casos COVID, sí hay que acudir con el médico, no hay que acudir, o sea, no remedios caseros, no todo esto, pero súper importante, los hospitales, Secretos de Salud, Dimsiste, hay ciertos hospitales que están dando el tratamiento antiviral, que es el Paxlovir. Si tú eres mayor de 50 años, tienes alguna comorbilidad, vas a estos centros, que incluso lo pones en el buscador como Paxlovir, Ciudad de México, y te sale qué hospitales, los institutos, INER, nutrición, etcétera, para la población. Eso es súper importante. Pues hay que tomarlo en cuenta y por supuesto estar observando y vigilando el comportamiento de esta nueva subvariante. Gracias, doctora Erika Salinas Lezama, neumóloga e internista. Muchas gracias. Por esta información que nos compartes. Muchas gracias, Mario. Pues ahí está la información y a cuidarnos todos.